Hey mi gente bella, feliz y bendecido día, gracias a papá dios por otro día de grabación más Quiero felicitar a todas las personas que están de fiesta de cumpleaños 6 de febrero Muchas felicidades y lluvia de bendiciones, que la pasen bonito con sus seres queridos Bueno, aquí estamos mi gente, muchas felicidades a los VIP que ganaron también hoy Con ese premio temprano en la real, como se los dije, ese 45-54 Como se lo di y se lo entregué a ustedes, les dije que siempre a ustedes les entrego uno de los números del VIP Y la cosa va a estar buena el 6 de febrero Mucho dinero para ustedes y para los VIP Aunque ellos solamente juegan tres, que solamente les entrego tres números Y ustedes ya tienen que jugar el análisis de la estrella, los fuertes y los calientes En la primera se agarró el 95, en la primera lotería a las 12 del día, ahí salió un mayor También del análisis de la estrella, salió el 49, salió una tripleta también Creo que fue en la New York, de la estrella también Salieron ahí, par de premios, salió el giro del 09-90, que fue el 60 También salió, o sea que hoy se cantaron varios bingo Gracias a papá Dios y vamos a poner esos números en manos de Dios Para que los llene de bendiciones Para que él le dé el visto bueno Sus buenos deseos para yo entregárselo a ustedes Con mucho amor y mucho cariño Para que ganen Ganen temprano mi gente Ya la Real me dio un premio temprano como se los dije Vamos ahora para la New York A cobrar en la New York o en la Nacional de la Tarde Vamos Este es el número para el VIP Más 1, 829, 910, 94, 93 Más 1, 829, 910, 94, 93 Solo personas interesadas al VIP 32, 23, 26, 6, 2, 6, 8, 86, 7, 8, 8, 7 Salió el 7, 8 Puede venir el 87 Ese número repite mucho Y siempre que sale el 78 o el 87 Viene el 79 o el 93 37, 73 Aquí está la estrella dorada La estrella que nos va a seguir trayendo mucho dinero Para que se siga cobrando Temprano mi gente A ti que no estás suscrito a mi canal Suscríbete Regálame un like Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones El análisis de la estrella 6, 3, 36 Ustedes saben el giro de eso ya Porque les dejé un video por ahí en la página 38, 83 73, 37 86, 68 Ustedes saben que ese número gira también 67, 76 Ese es el número del giro que les dije Del número que viene detrás del 87 87, 78 Pueden ligar sus palen 6, 3, 86 38, 6, 7 73, 87 87, 36 6, 3, 38 38, 73 73, 86 86, 67 Y 67, 87 Liguen su super palen Siempre les digo que giren el análisis de la estrella Con los fuertes y los calientes Giren el palen Giren el super palen Que miren salió un super palen Ahí Y salieron varios super palen Y miren Y hasta una tripleta salió Pero yo nunca les recomiendo que jueguen tripletas Porque con trabajo sale uno y dos Con tres más salir tres Eso es una achepa Que a veces se pegan los números Como dice Decía la abuela mía Que en paz descanse Los fuerte y los caliente 23, 32 82, 28 26, 62 7, 2, 27 Pueden ligar su palecito 27, 23 23, 82 82, 26 26, 72 72, 32 32, 28 28, 6, 2 Y 6, 2, 27 Ya ustedes saben el giro del 6, 2 26 El 28 El número de la madrecita Esos números Lo pueden ligar con esos Mi gente En super palen Y hasta en palen Si gustan Porque viene Viene un No se si un palen o un super Pero vienen dos juntos Vamos a ver Si ganamos temprano En la de New York Recuerden que Este es el número Para el VIP Más 1, 8 2, 9 9, 10 94 93 Más 1, 8 2, 9 9, 10 94 93 El VIP Se está calentando Y puede hacer que Si Dios me ilumina Le tenga un posible palé Para ellos Para el día 6 de febrero Ya ustedes saben mi gente Yo ando a número de este lado Fe en papá Dios Que es el único Que todo lo puede Suerte Suerte Y a ganar Chaito pues